La pérdida de archivos locales siempre ha sido un problema desde que la PC se popularizó para el consumo masivo. Es una situación estresante para cualquiera de nosotros y llega a suceder en los momentos más inconvenientes. A veces perdemos archivos eliminándolos accidentalmente, o cuando formateamos un disco duro sin recordar que teníamos archivos importantes en él. Existen muchas maneras de perder nuestros datos. Sin embargo, al día de hoy existen programas que nos dan una mano para recuperar estos archivos. Si actuamos rápidamente, estos programas nos pueden ayudar a recuperar un archivo que se eliminó de la computadora o de nuestro disco duro externo. Tal vez muchos no lo sepan, pero los datos o nuestros archivos generalmente no se borran del todo de nuestros discos duros o SSDs. Incluso después de vaciar la papelera de reciclaje o si formateamos el disco duro, estos archivos aún se encuentran ahí, pero no podemos verlo o acceder a él. Los archivos eliminados pueden permanecer en nuestro disco duro durante un periodo prolongado de tiempo, según el uso que le demos a nuestra computadora. Aunque ya no puedas acceder a él a través del explorador de Windows, el archivo eliminado sigue estando físicamente disponible hasta el momento en que Windows realmente lo sobreescribe o lo reemplaza con nuevos datos. Esto hace posible el poder recuperar archivos eliminados permanentemente en computadoras con Windows. Un ejemplo de esto sería el famoso punto de restauración que tenemos en cualquier versión de Windows. Al crear un punto de restauración podemos regresar todo nuestro sistema a un punto donde teníamos nuestros archivos antes de ser eliminados. Es una forma sencilla de recuperar nuestros datos. Al día de hoy existen muchas aplicaciones que te ayudan a recuperar datos borrados. En el pasado, estas aplicaciones se crearon inicialmente para ayudar a empresas de base de datos o diferentes tipos de negocios grandes donde el almacenamiento era su pieza vital. Con el tiempo, estos programas se expandieron para el uso personal, o sea, para el usuario común como tú o yo. Una aplicación de recuperación de datos hace uso de algoritmos avanzados para escanear cualquier medio de almacenamiento en busca de archivos eliminados que se puedan recuperar. Su modo de escaneo profundo buscará en tu disco duro fragmentos de archivos que se puedan reconstruir. Vamos a poner a prueba uno de estos programas de recuperación de datos y veremos si al día de hoy son efectivas. Uno de estos programas es Windows Data Recovery de Tenorshare, el patrocinador de este video. Este programa nos permite recuperar datos de cualquier unidad de almacenamiento. Puede recuperar más de mil tipos de archivos incluyendo fotos y videos. Puede descargar su versión gratis tanto para Windows como para Mac. Con su versión gratis puede recuperar archivos ligeros, como imágenes o documentos de Word, archivos de ese tipo. En su versión de pago, sus opciones se incrementan y puede recuperar archivos de mayor tamaño. Ahora están de aniversario y tienen un cupón de 30% de descuento, así que puedes aprovechar. La interfase del programa se parece al explorador de Windows. Es muy fácil de entender y de navegar. Ahora, indicamos el programa donde se encontraban nuestros archivos. En este caso, los archivos eliminados los tenía en un USB que luego lo he formateado con todo y archivos. Aquí tienes que elegir la opción que más se acomode a tu caso. Por ejemplo, yo solo quiero recuperar un tipo de archivo en específico, cosa que así el programa se enfocará más en rastrear dicho tipo de archivo. Así consumimos menos recurso y menos tiempo. Le damos en escanear y esperamos el tiempo que el programa nos indique. Dependiendo del tipo de archivo y del tamaño puede que tome más tiempo o no, pero al final, con algo de suerte, recuperarás tus archivos. Cuando recuperemos nuestros datos, tenemos que elegir otra unidad de almacenamiento distinto. Si tus archivos fueron borrados en tu pendrive, no trates de recuperarlo en ese mismo pendrive. Elige otra ruta. Guárdalos en otro disco duro. Luego que recuperemos nuestros archivos, tenemos que verificar si no está corrupto. ¡Suscríbete al canal! En caso de que tu archivo no se pueda abrir o está parcialmente corrupto o simplemente el programa no lo encontró, es recomendable volver a usar el programa de Tenorshare. Pero esta vez solo selecciona buscarlo por el tipo de archivo. En mi caso faltó un video que tenía en el USB. Así que indico al programa que solo busque ese tipo de archivo. Por experiencia propia, incluso con dos o tres pasadas, he podido recuperar mis archivos completos y sanos. La forma en que un programa de recuperación de datos intenta recuperar o reparar nuestros datos, depende de qué causó esa pérdida de datos y de qué tan dañados puedan estar esos archivos. Los fallos comunes son los cortes de energía, desconectar el USB o discos duros externos sin expulsarlos. También los ciberataques son otra causa común de pérdida de datos, aunque es algo raro que esto suceda. La buena noticia es que en la mayoría de los casos se puede recuperar archivos borrados permanentemente siempre y cuando no hayan sido reemplazados por datos nuevos. Lo más importante es dejar de usar inmediatamente el dispositivo en cuestión, esto evita que los datos se sobreescriban y por lo tanto se vuelvan irrecuperables. También debes desconectar lo de internet y evitar que tu PC interactúe con otros dispositivos a través de la red o LAN. Y rápidamente usa el software profesional de Tenorshare para recuperar tus archivos borrados. Si actúas rápidamente luego de perder tus archivos eliminados, tendrás más oportunidades de que no se corrompa y puedas recuperarlo totalmente sano. Un programa de recuperación de datos tiene más oportunidades de recuperar con éxito los datos de un disco duro que ha sido formateado a NTFS. Esto se debe a que la información de asignación, los registros de directorio y los nombres de archivo a menudo permanecen más tiempo en el disco duro. Y un programa de recuperación de datos puede reconstruir gran parte de los datos utilizando esta información. Lo mismo ocurre para usuarios Mac, si tu disco duro está formateado en APFS, tienes más oportunidades de poder recuperar tus datos completamente sanos. Desafortunadamente, si una unidad ha sido formateada utilizando un sistema de archivos FAT, es probable que los datos tarden más en recuperarse o algunos archivos puedan estar parcialmente corruptos. Les agradezco por quedarse hasta el final de este video, en verdad son unos héroes. Agradezco a Tenorshare por su patrocinio y hacer posible este video. Espero que podamos seguir trabajando juntos más adelante. Nos vemos en un próximo video, que espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!